Ahora vamos a ver un algoritmo para saber si cuando tenemos un soplo, ya sea sistólico o diastólico, va a ser por insuficiencia o estenosis, pero de qué válvula. Entonces aquí el enfoque es para saber si es un soplo sistólico o un soplo diastólico, puede ser por insuficiencia, puede ser estenosis, pero insuficiencia o estenosis de qué válvula. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, primero vamos a poner cómo si es una estenosis o una insuficiencia, sabemos de qué válvula es la que tenemos la válvulopatía, ahorita va a quedar más claro. Y luego vamos a poner los ejemplos de si tenemos un soplo sistólico o un soplo diastólico y tenemos un defecto de una insuficiencia o una estenosis, cuál va a ser la válvula afectada. Luego eso ya va a salir más en espontáneo y de hecho lo podemos derivar de forma intuitiva, pero si no, vamos a seguir este algoritmo. Rápidamente repasamos la circulación. Entonces tenemos la sangre regresa de las venas cavas y pasa a la aurícula derecha. De aquí la sangre pasa a través de que se abre la válvula tricúspide al ventrículo derecho, luego se abre la válvula pulmonar y la sangre pasa a la arteria pulmonar. De aquí tenemos rama derecha, rama izquierda, finalmente capilares pulmonares y de aquí la sangre regresa por las venas pulmonares como sangre oxigenada. De aquí pasa a la aurícula izquierda, de aquí pasa al ventrículo izquierdo porque se abre la válvula mitral, luego se abre la válvula óptica y la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la otra. Entonces ya en, eso lo vimos también en el día anterior, pero para que quede claro, seguimos este algoritmo. Cuando tenemos una estenosis de la válvula, lo voy a poner aquí y ahorita lo borro. Cuando tenemos una estenosis de la válvula, eso es que la válvula no se abre bien, o sea que se abre poquito. Entonces, ¿te acuerdas la válvula? En lugar de que la válvula se abra bien, la válvula se abre poquito. Y la insuficiencia de la válvula es cuando la válvula no se cierra bien, o sea, la válvula sí se abre bien, pero al momento de cerrarse, en lugar de que se cierra por completo, la válvula se cierra así, parcialmente. Esa es una insuficiencia. Y lo que va a generar el soplo es el paso de la sangre a través de un orificio estrecho, y ese orificio estrecho puede ser porque la válvula no se abre bien, o porque la válvula no se cerró bien, y entonces se genera un orificio estrecho por donde puede pasar la sangre. Aquí, si la válvula no se abre, si la válvula no se abre bien, se abre poquito. Digamos, cuando la aurícula se contrae, el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo es un paso a través de una válvula estrecha, y entonces se va a suplar. La otra es cuando la válvula es insuficiente, o sea, cuando la válvula no se cierra por completo. Cuando viene la contracción ventricular, en este caso, la sangre va a regresar del ventrículo a la aurícula, porque la válvula no se cierra por completo. Pero el orificio cae es un orificio pequeño, y entonces la sangre pasa por un orificio estrecho, y entonces sopla. Ahora vamos a seguir el algoritmo. Entonces, cuando tenemos el efecto válvular, vamos a poner primero la estenosis. Entonces, cuando tenemos una estenosis de la válvula, ¿cuándo? es cuando sopla. Va a soplar cuando la cavidad, la cavidad previa a la válvula se contrae. Por ejemplo, si esta es la válvula que está estenosada, o sea, se abre un poquito, ¿cuándo es cuando vamos a tener el soplo? El soplo se va a dar cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, o sea, cuando la sangre pasa de esta cavidad, que es la que se va a contraer, al ventrículo. O sea, cuando la válvula está estenosada, que es cuando se abre un poquito, cuando viene la contracción auricular, en este caso, la sangre pasa de la auricular al ventrículo, y va a soplar cuando la sangre pase a través de esta válvula estenótica. En este caso estoy hablando de la válvula tricúspide. Entonces, en este caso, para la estenosis, fue el soplo se va a dar cuando la cavidad previa a la válvula, a la válvula afectada, se contrae. A la válvula afectada, se contrae. ¿Cuál es la válvula afectada? En este caso, pues, de la tricúspide. Entonces, la cavidad previa a la válvula afectada, ¿cuál es la cavidad previa? La aurícula se contrae. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos, el caso de estenosis de la válvula órtica. Entonces, si tenemos estenosis de la válvula órtica, ¿cuándo va a venir el soplo? O sea, el soplo, el ruido. O sea, va a dar cuando la cavidad previa a la válvula afectada. ¿Cuál es la cavidad previa a la válvula órtica? El ventrículo izquierdo. Se contrae. Entonces, se contrae el ventrículo izquierdo, y como está abierto, pero poquito, la válvula órtica, cuando pasa la sangre a través de la válvula órtica, sopla, porque es un orificio estrecho. Entonces, así, digamos, definimos cuándo es cuándo va, bueno, definimos, así es como sabemos cuándo va a soplar. La siguiente es, ahora, digamos, volteamos la pregunta. Si ya sabemos cuál es la cavidad que se está contrayendo, ¿cuál es la válvula afectada? Entonces, si la cavidad previa a la válvula afectada se contrae, y ese momento es cuando sopla, dicho de otra forma, si tenemos una cavidad, una cavidad, y se contrae, y sopla, y estamos hablando de un estenosis, ¿qué válvula fue? La válvula después, después, a la cavidad que se contrajo, y tuvimos el soplo, dicho de otra forma. Si tenemos que, al contraer el ventrículo izquierdo, al contraer el ventrículo izquierdo, tenemos un soplo, y estamos hablando de un estenosis valvular, ¿qué válvula fue? La válvula siguiente, o después, a la cavidad que se contrajo, o sea, la aorta. Entonces, la válvula aórtica. Entonces, digamos, en el caso de estenosis de la válvula aórtica, vamos a verlo de los dos lados. ¿Cuándo vamos a tener el soplo, que se va a dar por tener estenosis de la válvula aórtica? Cuando la cavidad previa a la válvula aórtica se contrae. ¿Cuál es la cavidad previa a la válvula aórtica? El ventrículo izquierdo. Otra forma de verlo. Tenemos un soplo al momento de la contracción del ventrículo izquierdo, y esto es por una estenosis. ¿Qué válvula está afectada? La válvula después a la cavidad que se contrajo. ¿Qué cavidad se contrajo? El ventrículo. ¿Cuál es la válvula que está después? La válvula aórtica. Y así es como lo vamos a derivar. Esto es de estenosis. Otro ejemplo, bueno, otro ejemplo. Tenemos esta. Tenemos que la aurícula se contrae, la aurícula se contrae, y tenemos un soplo. Y es por una estenosis. Entonces, la aurícula se contrae, y es por una estenosis. ¿Qué válvula está afectada? La válvula después a la cavidad que se contrajo. ¿Qué cavidad se contrajo? La aurícula izquierda. ¿Qué cavidad está después? La válvula mitral. Entonces, en este caso, sería una estenosis de la válvula mitral. Por ejemplo. Ahora vamos a ver una insuficiencia. En la insuficiencia de la válvula, dijimos que es que la válvula no se cierra bien. No se cierra bien. Entonces, ¿cuándo vamos a tener el soplo? El soplo lo vamos a tener cuando la cavidad, la cavidad después de, bueno, no cuando la cavidad. Cuando la sangre pasa desde la cavidad que está después de la cavidad que en este momento, cuando estuvo el soplo, se encuentra relajada, hacia la cavidad relajada. O sea, digamos que tenemos una insuficiencia de la válvula órtica. Una insuficiencia de la válvula órtica. Es que la válvula órtica, cuando tiene que estar cerrada, no se cierra bien, sino que se queda un orificio. Entonces, ¿cuándo vamos a tener el soplo? El soplo se va a dar cuando la sangre de la aorta se empieza a regresar al ventrículo y parte de la sangre se puede pasar al ventrículo. Este paso de sangre de la aorta al ventrículo es un paso a través de una válvula que está poquito abierta porque no se cerró bien. Es una válvula que en este momento, al momento de la diástole, que es cuando la sangre de la aorta se va a la circulación sistémica, parte de la sangre se viene para acá. Pero como la válvula siempre está cerrada, pues no pasa nada. Bueno, no siempre. Pero como la válvula en ese momento en un paciente normal está cerrada, no pasa nada. En este caso, la válvula no está cerrada totalmente, sino que está un poco abierta porque está insuficiente y entonces la sangre se puede regresar poquito. En ese momento va a soplar. Entonces, ¿cuándo sopla? Sopla cuando la sangre pasa desde la cavidad después a la cavidad relajada. Aquí, ¿qué cavidad está relajada? En la diástole el ventrículo está relajado. ¿Cuál es la cavidad después de la cavidad relajada? Es la aorta. Cavidad después de la cavidad relajada. Cavidad relajada es el ventrículo izquierdo. Cavidad después de la cavidad relajada es la aorta. Cuando la sangre pasa de la cavidad después de la cavidad relajada hacia la cavidad relajada, o sea, es el ventrículo izquierdo, es cuando va a soplar. En este caso. Ponemos otro ejemplo. Cuando tenemos insuficiencia de la válvula mitral. Esto es que la válvula mitral no se cierra bien, sino que queda un poquito abierta. Entonces, aquí, ¿cuándo va a soplar? Sopla cuando la sangre pasa de la cavidad después de la cavidad relajada. ¿Cuál es la cavidad relajada? ¿Cuál es la cavidad relajada? La cavidad relajada, en este caso, va a ser la aurícula. Entonces, cuando la aurícula está relajada, ¿cuál es la cavidad después de la cavidad relajada? El ventrículo es la cavidad después de la cavidad relajada y pasa a la cavidad relajada. O sea, cuando la sangre pasa de la cavidad después de la cavidad relajada, cavidad relajada es la aurícula izquierda. Después de la aurícula izquierda está el ventrículo izquierdo. Cuando la cavidad pasa de, en este caso, el ventrículo izquierdo a la cavidad relajada, que es la aurícula izquierda, viene el soplo de, en este caso, la insuficiencia de la válvula mitral. O sea, cuando la sangre pasa del ventrículo a la aurícula, es insuficiencia de la válvula mitral. Ok, ese fue un ejemplo. Ahora, dicho de otra forma. Si ya sabemos que la sangre está pasando de la cavidad después de la cavidad que está relajada, hacia la cavidad relajada, ¿cuál es la válvula que está involucrada? O que está defectuosa. Sería la válvula, la válvula que está después, después de la cavidad que se encuentra relajada. Regresando al caso de la insuficiencia de la válvula aórtica, en donde dijimos que la sangre pasa de la cavidad que está después de la cavidad relajada. En este caso dijimos que la cavidad relajada es el ventrículo izquierdo. La cavidad después del ventrículo izquierdo es la aorta. Cuando la sangre pasa de la aorta a la cavidad relajada, que es el ventrículo, tenemos insuficiencia de qué válvula. Tenemos insuficiencia de la válvula, que se encuentra después de la cavidad relajada. ¿Cuál fue la cavidad relajada? El ventrículo izquierdo. ¿Qué insuficiencia tenemos? Insuficiencia de la válvula aórtica. Insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, ahora vamos con el otro ejemplo que pusimos. Cuando teníamos insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, digamos, tenemos un soplo, que sabemos que se da por una insuficiencia, y el soplo se da cuando la sangre pasa de la cavidad después de la cavidad relajada. ¿Cuál es la cavidad relajada? Dijimos que la cavidad relajada es la aurícula. ¿Cuál es la cavidad después de la cavidad relajada? El ventrículo. Entonces, digamos, es un paciente que tiene un soplo, que sabemos que es por insuficiencia, y se da cuando la sangre pasa del ventrículo a la aurícula, que es la que está relajada. ¿Qué válvula es la que está involucrada? La válvula después de la cavidad relajada. ¿Qué cavidad es la relajada? La aurícula. ¿Qué válvula está involucrada? La válvula mitral. ¿Qué tiene? Insuficiencia de la válvula mitral. ¿Ok? Así. Entonces, esos son los algoritmos que vamos a utilizar. Y ahora vamos a... Ahora vamos a poner ejemplos de todas las válvulas. Aquí pusimos nada más dos ejemplos. Ahora vamos a verlo con insuficiencia, estenosis, de cada una de las cuatro válvulas. Entonces, aquí, digamos, es un escenario clínico. Tenemos un paciente y viene con un soplo. Aquí estamos desconsiderando soplos como soplos con quéditos, que puede ser por patentes ductos arteriosos, del ducto arterioso patente, o por comunicación intravericular o interventricular. También estamos desconsiderando el prolapso de la válvula letral y la cardiopatía hipertrófica obstructiva. Ahorita nada más queremos cómo seguir este algoritmo. Ya en los siguientes videos vemos cuándo se presentan esos soplos. Entonces, digamos, tenemos un soplo. Tenemos un soplo. Y este, ¿qué soplo es? ¿Es un soplo sistólico o es un soplo diastólico? Digamos que es un soplo... Digamos que es un soplo sistólico. Soplo sistólico. ¿Qué defecto de la válvula tenemos? Digamos que tenemos una estenosis. Entonces, ¿cuándo va a soplar? Entonces, digamos que esto es el escenario clínico. Digamos que sopla cuando la sangre pasa cuando la sangre pasa del ventrículo a la aorta o en la arteria pulmonar. ¿Qué válvula tiene la válvulopatía? Entonces, dijimos, tenemos un soplo sistólico. Sistólico es que es cuando tenemos la contracción ventricular. Cuando tenemos la contracción ventricular. Entonces, ¿cuándo está soplando? Al momento de la contracción ventricular. Al momento de la contracción ventricular. Y dijimos, es por estenosis. Entonces, ¿qué válvula tiene la válvulopatía? Estenosis. ¿Qué válvula tiene la válvulopatía? La válvula que está después de la cavidad que después de la cavidad que se contrajo cuando vino el soplo. Entonces, si tenemos una estenosis que la escuchamos en la sístole, o sea, que la escuchamos cuando tenemos la contracción ventricular, ¿qué válvula está afectada? La válvula después a la cavidad que se contrajo. ¿Qué cavidad se contrajo? Lo entre el pulisqueado. ¿Qué válvula está después? La orta. ¿La válvula órtica? O, si estamos hablando de del lado derecho la válvula formada. Entonces, válvula involucrada, las válvulas semilunares. Entonces, ¿cómo fue el caso? Fue el paciente que viene con soplo sistólico y es por una estenosis. ¿Qué tiene? Una estenosis de las válvulas semilunares. ¿Por qué? Porque en la estenosis la válvula afectada es la válvula después a la cavidad que se contrajo. En la sístole, ¿qué cavidad se contrae? Se contrae el ventrículo. ¿Cuál es la válvula después de los ventrículos? Las válvulas semilunares. Y así. Entonces, ya la otra cosa es diferenciar si es un soplo por estenosis de la válvula órtica o estenosis de la válvula pulmonar y eso depende de dónde pusimos el estetoscopio para auscultar. Siguiente caso es, digamos, paciente paciente que viene igual con un soplo sistólico pero ahora el efecto valvular va a ser una insuficiencia. Entonces, ¿cuándo está soplando? En la sístole tenemos contracción ventricular lo voy a poner tenemos contracción ventricular y en parte y ahorita vamos porque lo menciono cuando cuando tenemos la sístole ventricular la aurícula está relajada la aurícula está relajada en insuficiencia dijimos el soplo o sea cuando la sangre pasa de la cavidad que está relajada el soplo o sea cuando la sangre pasa de la cavidad después de la cavidad relajada hacia la cavidad relajada hacia la cavidad relajada entonces digamos en este caso tenemos un soplo sistólico y se da por insuficiencia en la sístole que que pasa tenemos contracción ventricular quien está relajada está relajada la aurícula está relajada la aurícula entonces cuando sopla cuando la sangre pasa de la cavidad después de la cavidad relajada hacia la cavidad relajada que valvulopatía que valvula tiene la valvulopatía la válvula después de la cavidad relajada ¿cuál fue la cavidad relajada? la aurícula ¿qué válvula está después de la aurícula? la válvula mitral o la válvula tricuspide entonces ¿qué tuvo el paciente? una insuficiencia de la válvula de las válvulas auriculoventriculares o sea de la válvula mitral o de la válvula tricuspide entonces aquí el caso fue paciente que viene con un supleo sistólico y es por una insuficiencia ¿qué valvulopatía tiene? si es en sístole esto es que el ventrículo se está contrayendo y cuando el ventrículo se contrae la aurícula está relajada para saber en el soplo de la insuficiencia se da cuando la sangre pasa de la de la cavidad después de la cavidad relajada a la cavidad relajada ¿qué válvula está defectuosa? la válvula que se encuentra después de la cavidad relajada ¿cuál fue la cavidad relajada? la aurícula izquierda ¿qué válvula está después? la válvula mitral en el caso del lado izquierdo en el caso del lado derecho es la válvula tricuspide siguiente caso ahora es un paciente que viene con un soplo diastólico un soplo diastólico soplo diastólico y el soplo diastólico digamos que sabemos que es por una estenosis por una estenosis en la estenosis cuando sopla cuando la cavidad es previa a la válvula afectada se contrae en la diástole que tenemos o sea aquí lo que nos importa ver es que cavidad está contraída en la diástole el ventrículo está relajado y parte de cuando el ventrículo está relajado la aurícula está contraída o la aurícula se va a contraer que es lo que nos va a dar el llenado ventricular entonces en la diástole no durante toda la diástole pero hay una parte de la diástole donde la aurícula está contraída entonces ¿qué cavidad está contraída? la aurícula en la diástole ¿qué cavidad se contrae? la aurícula en la diástole ventricular ¿qué cavidad se contrae? la aurícula ¿qué válvula tiene la válvula la válvula después a la cavidad que se contrae la válvula después a la cavidad que se contrae ¿Qué cabeza contrajo? La aurícula. ¿Qué válvula está después de la aurícula? La válvula mitral o la válvula tricúspide. Entonces fue una estenosis de las válvulas auriculo-ventriculares. Entonces el caso fue paciente que viene con un soplo diastólico y ya sabemos que es por estenosis que válvula está afectada. Entonces en la diástole la aurícula es la que se va a contraer. O sea, si solo digo diástole y sístole es diástole y sístole ventricular. En la diástole ventricular la aurícula se va a contraer finalmente. La válvula involucrada va a ser la válvula después de la cabeza que se contrae. ¿Quién se contrae? La aurícula. ¿Qué válvula está después? Las aurículas ventriculares. En el siguiente caso, paciente que viene con soplo diastólico y viene con insuficiencia de una válvula. ¿Qué válvula está afectada? Entonces aquí dijimos que el soplo se va a dar cuando la sangre pasa de la cavidad después de la cavidad relajada hacia la cavidad relajada. Aquí no se importa saber cuál es la cavidad relajada. Entonces en la diástole ventricular el ventrículo es el que está relajado. Entonces ¿qué válvula está afectada? La válvula después de la cavidad relajada. El ventrículo está relajado. ¿Cuál es la válvula después del ventrículo? La válvula óptica o la válvula pulmonar. O sea, las válvulas semilunares. Entonces fue paciente que viene con un soplo diastólico y que sabemos que es por una insuficiencia. ¿Qué válvula patía tiene? Entonces ¿qué cavidad está relajada? El ventrículo. ¿Qué válvula está después de la cavidad relajada? La válvula óptica o pulmonar. Y así es como podemos saber qué soplo tiene el paciente. Entonces, si lo queremos derivar así, es tenemos un paciente y primero queremos saber si es un soplo sistólico o un soplo diastólico. Después de esto, tenemos dados, puede ser por estenosis o puede ser por insuficiencia. Si es, digamos, un paciente que tiene un soplo sistólico, ¿cuáles son las opciones? Entonces si es un soplo sistólico, puede ser por estenosis o puede ser por insuficiencia. Si es por estenosis, ¿qué va a ser? Entonces, tenemos el asístole. Y el soplo de la estenosis se da cuando la sangre pasa desde la cavidad que se contrae. Cuando la sangre pasa después de la cavidad que se contrae. Entonces, ¿qué soplo? ¿Qué válvula va a estar afectada? Durante la sístole van a ser las válvulas después de la cavidad que se contrae. O sea, las semilunares. Las semilunares. Pero si estamos hablando de una insuficiencia, entonces, ¿qué válvulas van a ser las afectadas? ¿Qué válvula está, qué cavidad está relajada? En la sístole está relajada la aurícula. La válvula afectada va a ser la válvula que está después de la cavidad relajada. ¿Qué está después de la aurícula? Las auriculoventriculares. Entonces, tenemos un soplo sistólico. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Es o una estenosis de las válvulas semilunares o una insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. Si tenemos un soplo diastólico, puede ser o por estenosis o por insuficiencia. Si es por estenosis, ¿qué válvula va a estar afectada? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué cavidad está contraída? La aurícula se contrae cuando tenemos diastole ventricular. La válvula afectada va a ser la válvula después de la cavidad que se contrae. ¿Qué válvula está después de la cavidad que se contrae, que es la aurícula? Las válvulas semilunares. Pero las válvulas auriculoventriculares. Mitral y tricuspide. Si fuera por una insuficiencia, ¿qué válvulas eran las afectadas? Entonces, aquí lo que buscamos es, ¿qué cavidad está relajada? En la diástole, ¿qué cavidad está relajada? El ventrículo. La válvula involucrada es la válvula después de la cavidad relajada. ¿Qué cavidad está relajada? El ventrículo. ¿Qué válvula es después? Las semilunares. Entonces, cuando tenemos un soplo diastólico, es o por una estenosis de las válvulas auriculoventriculares, o por una insuficiencia de las válvulas semilunares. O sea, lo opuesto a los soplos sistólicos. Y ya por la historia clínica y así podemos saber si es una estenosis, por ejemplo, de una válvula del lado izquierdo o del lado derecho. Esa es la forma de derivarlo. Entonces, en la estenosis, ¿cuál es la pregunta? La cavidad que está, o qué cavidad está contraída. Y la válvula que está después de esa cavidad es la involucrada. En la insuficiencia, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué cavidad está relajada? Y la válvula después de esa es la que está afectada. Ya la otra forma de derivarlo es bastante intuitivo. Tenemos un paciente que tiene un soplo sistólico. Tenemos un paciente que tiene un soplo sistólico. ¿Qué es? O porque está estenosada, el flujo hacia adelante del ventrículo. O sea, porque el ventrículo está pasando en la sangre a través de un orificio estrecho, o sea, a través de una estenosis. O porque la sangre se está regresando a la cavidad previa. O sea, por una insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. Así es fácil. Si el ventrículo se contrae, ¿por qué es el soplo? O porque el flujo de salida se está enosado, o porque estamos regresando la sangre a la cavidad previa. Si es una insuficiencia, si es un soplo diastólico, ¿por qué podría ser? Entonces, si es un soplo diastólico, el ventrículo se está relajando. ¿Aquí por qué podría venir un soplo? ¿O porque la sangre de la aorta se está regresando al ventrículo por una insuficiencia de la válvula aórtica? ¿O porque cuando el ventrículo se está relajando y viene la contracción auricular, la aurícula está pasando la sangre al ventrículo a través de un orificio estrecho? O sea, una estenosis de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, cuando tenemos un soplo sistólico, es o por estenosis de las válvulas semilunares, o por insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. Si es un soplo diastólico, es por estenosis de las válvulas auriculoventriculares, o insuficiencia de las válvulas semilunares. Y esto nada más fue para derivarlo, pero de forma intuitiva, como lo vimos ahorita hasta el final, lo podemos hacer.